No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Una de las cosas más difíciles de hacer es mantener una mente abierta a la hora de explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. Todos sabemos que lo que nuestro cerebro es capaz de percibir es sólo una pequeña parcela de lo que la realidad encierra. Sin embargo, en el momento de actuar, tendemos a hacerlo como si lo que nosotros viéramos fuese lo único que existiera. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el ojo verdaderamente entrenado no es el que de un vistazo distingue formas y colores, sino el que descubre lo que las personas sienten y no dicen? Hay facetas de la realidad que, si alcanzáramos a verlas, nos revelarían muchas cosas que añadirían años a nuestras vidas y calidad de vida a nuestros años. Es lógico que nos preguntemos el porqué de esta extraña situación que nos lleva a permanecer ciegos frente a aquellas oportunidades que la vida, sin saberlo nosotros, nos ofrece. Sólo comprendiendo un poco mejor la interacción entre cerebro y mente, podremos dar una explicación a por qué el cerebro no funciona con el nivel de eficiencia que esperaríamos de él. Es frecuente escuchar que sólo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esto no tiene ninguna base científica y, aun así, de alguna manera, todos sabemos, aunque sea a nivel intuitivo, que tenemos recursos, fortalezas y talentos dentro de nosotros que están todavía por descubrir. El cerebro es un órgano tan complejo que, a pesar de suponer sólo el 2% del peso corporal, consume el 25% del riego sanguíneo. Procesos tales como el análisis, el aprendizaje o el pensamiento creativo precisan de una gran energía que llega en forma de glucosa y oxígeno a través de la sangre. La misión más importante del cerebro es la de ayudarnos a sobrevivir. Hace más de 2 millones de años, el Homo habilis sobrevivió, mientras que sus primos, los parantropos, no lo lograron. La razón no fue otra que el hecho de que el primero desarrolló un cerebro mayor y más eficiente. La tarea de sobrevivir tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, afrontar obstáculos y aprender de los errores. Nuestra capacidad de observación y análisis, combinada con las facultades de la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad, constituye el substrato que necesitamos para hacer frente con eficiencia a los desafíos que la vida nos presenta. Sin embargo, todas estas facultades y capacidades son de muy poca utilidad si frente a los retos nos llenamos de ansiedad o angustia. Nos guste aceptarlo o no, una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. Las emociones que sentimos y que tienen tanta importancia a la hora de resolver problemas no surgen de la nada, sino que tienen una fuente de procedencia muy clara y específica. Conocer los orígenes de dichas emociones es muy importante si queremos gestionarlas de forma adecuada. Esto tiene especial relevancia cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, donde estamos sometidos a mucha presión y en las que nuestras decisiones pueden tener importantes consecuencias. Gracias. 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 Gracias.